Este 2018 la cantidad de comunidades que se suman al proyecto de Amigos de las Américas que trabajan en conjunto con la Asociación Casa de la Juventud en Pérez Teledón incrementó significativamente. En años pasados eran unas 20 localidades, pero en esta ocasión serán 50 las que estarán participando. Ya se vienen trabajando incluso desde el año pasado, desde diciembre ya los muchachos que van a estar trabajando este año en el proyecto de Amigos de las Américas ya vienen trabajando. Este año el proyecto sí ha tenido algunos cambios, principalmente un crecimiento bastante provechoso, diciéndolo así. El proyecto en años anteriores se trabajaban con 20 comunidades, ahorita este año en el proyecto de Amigos de las Américas se van a estar trabajando con un total de 50 comunidades. Van a haber más voluntarios y ellos ahorita están trabajando desde ya lo que fue el mes de diciembre visitando comunidades, comunidades nuevas, explicándoles en qué consiste el proyecto. En enero todavía se siguió y todavía en febrero continuamos en lo que es el reclutamiento de nuevas comunidades que quieran participar. Eso sí, si alguna comunidad está interesada todavía puede unirse. Tener la participación juvenil y tener el intercambio cultural que se ha venido haciendo con el tiempo. Ahorita la idea, todavía quedan algunos espacios para que comunidades se sigan integrando, comunidades nuevas que queden con la semillita y mira qué es esto, qué es la participación que tienen los jóvenes ahí. Y todavía la oportunidad está para que muchas comunidades que quieran tener la oportunidad de seguir participando en proyectos como estos, se involucren y nos contacten y abiertamente quieran saber más del proyecto. Para este año esperan recibir alrededor de 150 extranjeros voluntarios quienes estarían llegando en junio. Toda la coordinación que se está haciendo ahorita en estos meses es para ya la llegada de ellos en el mes de junio, que ya estarían llegando, que son alrededor de dos grupos de voluntarios extranjeros. La idea ahorita se tiene pensado que para este año serían alrededor de casi 150 voluntarios extranjeros que vendrían acá. Ya serían básicamente dos proyectos, anteriormente se ha tenido lo que son proyectos de comunidades y campamentos en parques nacionales y ahorita hay otro proyecto que ya vendría este año, que sería el nuevo, que se estaría empezando este año, que serían comunidades y campamentos en comunidades también. Entonces se va a tener en este caso más participación juvenil, pero con más alcance. La intención es que estos voluntarios trabajen en una serie de proyectos en las comunidades y también lleven a cabo trabajos en algunos parques nacionales. Van a haber dos proyectos, uno en parques nacionales y otro en campamentos en comunidades. Entonces va a haber más participación con horarios y esos un poco distintos. Los de parques nacionales es toda una semana servicio voluntariado en el parque nacional. Y los que son campamentos en comunidades, estos sí serían alrededor de tres días en comunidades, únicamente fines de semana. Entonces el voluntario estaría si venís a lo que es el proyecto en parques nacionales, estás dos semanas en la comunidad y una semana en el parque nacional, que sería la participación de los jóvenes locales. Y lo que es en comunidades, lo que es entre la semana, estar en la comunidad y lo que es los fines de semana, que en este caso sería viernes, sábado y domingo, participación en campamentos comunales. Con este tipo de proyectos también se busca involucrar de lleno a la comunidad joven.